La probabilidad de cierto cálculo teórico se describe mediante el siguiente polinomio. Nos piden calcular la frecuencia teórica de cada término y expresarla como un fraccionario y un porcentaje. Entonces recuerde que según reglas del álgebra los unos no se escriben, pero al convertirlo a una entidad de frecuencia sí deben expresarse como unos. Dicho esto, comencemos. Lo primero que necesito es el número total de términos, que será igual a la suma de todos los coeficientes, o sea, 2, que es el evidente, más 1, más 1, que son los que están implícitos. 1 más 2 más 1 es igual a 4, que será el número de entidades teórico o estándar. Con esto hecho recordemos que la definición fundamental de probabilidad de frecuencia es que la frecuencia relativa es igual al número de entidades de cada subgrupo sobre el número de entidades total. En este caso siendo valores teóricos o estándar, porque salen de un cálculo teórico. Para evitarnos tener que escribir tantas P's, simplemente vamos a representar la fracción o porcentaje en medio de un corchete. Pues lo que más nos importa en realidad es la identidad de cada término. Y nuevamente siendo esto un cálculo teórico. En este caso tenemos tres términos. El primer término es A, el segundo término es B, y el tercer término es C. Así que comencemos. El número de entidades de A es 1 sobre el número total de entidades que es 4. Un cuarto ya sabemos que es igual a 0.25 o multiplicado por 100, 25%. Eso ya es un cálculo que tiene que mecanizarse para los cocientes notables. En el siguiente, la frecuencia de B es 2 sobre el total 4. Dos cuartos es igual a un medio. Un medio es igual a 0.5 y 0.5% es igual al 50%. Finalmente C tiene el mismo número de entidades que A. Por lo tanto podemos plantearlo simplemente como que A y C tienen la misma frecuencia. Y eso hace que la solución sea más elegante al incluir una menor cantidad de términos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.